El show de goles es una presentación de Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata y casas Oscar Castro en Rafael Peraza y su nuevo y moderno local en el centro de Sildapolier. Momento de repasar los goles que dejó el fin de semana en la Copa Nacional de Clubes, tanto en la A como en la B, arrancamos con la victoria de Juventud por la Serie D de la Copa Nacional de Clubes Divisional A. Y este golón de César Vícar, tiro libre, travesaño y adentro, sorprende al golkeeper Alzo Garay para la primera alegría del equipo verdolaga en la tarde. Llegará el segundo este envío de San Martín, brota que quedó enredada en el área. Y en Río Revuelto ganancia de Pescador, allí estuvo Agustín Burgos tras el envío de Vícar y Burgos que la manda a guardar para la victoria parcial 2 a 0 de Juventud. Y aquí el descuento de la Valleja, Marcelo Martínez, 3 minutos después del gol de Burgos para poner cifra definitiva de la victoria de Juventud, 2 a 1 ante la Valleja de Mina. Esto por la Serie A, la victoria de Central, 3 a 1 ante Nacional de San José, Marcelo Delgado el primer tanto. Aquí Matías Nantes pondrá el segundo, el 2 a 0 para el conjunto de Cano. Y aquí el tercero, el centro de Nacho Guardado, peina Pablo Cabrera y la arremetida de Juan Pablo Guardado, parecía liquidado el partido y que pintaba para goleada, pero pronto y rápido descuento con este tiro libre de Alayón debido a la barrera y el partido que terminó 3 a 1. En Pando, Progreso y Atlántida y Rionegro empataron 1 a 1, esto por la Serie E. Cristian Ceballos, el primer tanto para el equipo de Estación Atlántida, ganaba Progreso y aquí el gol de Silvio Dorrego, lo mató de un pelotazo al portero Stoll para el empate 1 a 1 entre Rionegro y Progreso en la ciudad de Pando. Universal le ganó 3 a 0 a Atlético Florida, también por la Serie E. Aquí la apertura del marcador Germán Bombasi, el segundo nuevamente Germán Bombasi tras el exquisito envío de Diego Torres y veamos el gol que hace Diego Torres. Este centro largo Marcos Reyes, Torres que acomodó, nunca miró el arco y la pone, cruzada, inatajable para Quiroga. Victoria Universal, 3 a 0 por la Copa A. Vamos a la Copa B, la victoria de Rosario Atlético, 2 a 1 ante Cruz Real. Edward Greising, el primer tanto del partido para el equipo de Rosario Atlético, lo va a empatar en el complemento Santiago Chucarro López para el equipo del barrio Capurro, pero le va a dar la victoria al conjunto de Rosario Atlético, el futbolista Anthony Corbalán, la salida larga del arquero Garat, que bien la aguantó García, esperó que pase Corbalán, pasó, y ante la salida arquero Techera toca por arriba, 2 a 1, aquí los goles de la Copa del fin de semana. Presentó Electro Mueble en Libertad y Ciudad del Plata, y casas Oscar Castro en Rafael Peraza, y su nuevo y moderno local en el centro de Silda Polié.